Todas las fuentes de mi vida se encuentran solo en ti, seré saciado cada día mi hogar está en ti, mi hogar está en ti Todas las fuentes de mi vida se encuentran solo en ti, seré saciado cada día mi hogar está en ti, mi hogar está en ti moraré ahí por siempre Eres mi fuente Eterna vida tengo en ti, eres mi fuente, mi Dios De ti yo siempre beberé, en ti yo me sumergiré Todas las fuentes de mi vida se encuentran solo en ti, seré saciado cada día Todas las fuentes de mi vida se encuentran solo en ti, seré saciado cada día moraré ahí por siempre Eres mi fuente Eterna vida tengo en ti, eres mi fuente, mi Dios De ti yo siempre beberé, siempre beberé, yo me sumergiré Solo en ti Solo en ti, solo en ti, todas mis fuentes están en ti Solo en ti, solo en ti, todas mis fuentes están en ti Solo en ti, solo en ti, todas mis fuentes están en ti Solo en ti, solo en ti, solo en ti Eres mi fuente, solo en ti, eres mi fuente, mi Dios De ti yo siempre beberé En ti yo me sumergiré Gracias por ver el video